Y es un himno, un clásico de Lucha de Dios. Ojalá que nunca lo hubiéramos conmigo y componer, con esta canción ayudamos a muchísimas mujeres a salir de esa lágrima que se llama la violencia de gente. Hoy día, hoy día han sido asesinadas más de 40 mujeres. Por eso, un fuerte aplauso para ella y para su familia. Fuertes aplausos. Tanto a ti como yo hemos aprendido que la vida se puede tener muchísimas cosas materiales. Se puede tener mejor casa, mejor coche. Incluso hemos tenido la fortuna de conocer distintas culturas, etnias, razas por el mundo. Pero yo, a tanto modo personal, sin lugar a dudas, eh, sin lugar a dudas, las mujeres son la persona favorita que dio una voz a nuestro lado. Sin lugar a dudas. Atención. 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 ¡Gracias! Fue. Se refugia en su alma de cualquier otro Y es de ella, ¡Ella! La noche a dormir, tu rosita La prisionera de tu casa, en la tautica Donde el día pasará como escudina Donde se sienta en la parte de tu armonía Si en tu desgrana, gritas el cielo de la luz Y te es callada, no van a ser que se desvanecada Cada sentir y cada testo de tu armonía ¿Cómo dice? Lo quedaría yo, por cambiar su temor Y por la estrella, donde se incontentiera en el sol Lo quedaría yo, por parar su reloj Y en la tautica, porque durmiera tranquila y sol Lo quedaría yo, por cambiar su temor Y por la estrella, donde se incontentiera en el sol Lo quedaría yo, por parar su reloj Y en la tautica, donde se incontentiera en el sol Y en la tautica, donde se incontentiera en el sol Y en la tautica, donde se incontentiera en el sol